a través de lo que es la cablería de bajo voltaje, ¿lo dije bien? Sí, perfectamente. Ok, ok, así es que tú vas a estar comentando aquí, tenemos aquí ya, ¿cómo se llama esto? Es un relay board, pero es un prototipo. Un prototipo, ok, que lo vamos a tener ahí, se lo vamos a enseñar al público, porque la información que les tengo hoy, que Michael les tiene a todos ustedes, va a ser una información muy importante para todas esas personas que tienen autos, o que cualquier auto, no tiene que ser de carrera, ¿verdad? Puede ser cualquier auto. Sí, yo hago la canaria de scratch, no es como el otro móvil. Exacto, pero puede ser cualquier auto, ok, perfecto. Vamos a tomar esa llamada, porque creo que nuestro amigo Bombi, directamente desde Puerto Rico, se encuentra ahí. Adelante, Bombi, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos todos? ¿Todo bien? Buenas tardes, mira, aquí tenemos la, mira, aquí contamos con la presencia hoy de Michael Santana, directamente creo que desde los talleres de Tintan Welding, ¿verdad? Así que, un aplauso de nuevo. Otro más que se une la familia, eso vale. Bueno, Bombi, muchas gracias por estar ahí, bienvenido, bienvenido a Revoluciones por Minuto, yo creo que esta semana es una semana que ha sido, hemos tenido muchos logros, ¿verdad? Y mucha información que tenemos que decir en el día de hoy, así es que quédate por ahí. Como de costumbre, pues en el día de hoy les vamos a contar qué es lo que está pasando en la pista de Orlando Speed World, lo que pasa en Lakeland. Tenemos un calendario de eventos, vamos a comentar sobre el Jamboree y los afortunados ganadores. Tenemos muchas entrevistas, tenemos entrevistas bien importantes en el día de hoy. También vamos a estar hablando Gloria, de Gloria Hair Salon, nos invita, tiene un proyecto bien grande, así que vamos a hablar de esa invitación que le quiero hacer a todo el público en general. Creo que también unas entrevistas que todavía no voy a decir quiénes son, pero cuando ustedes las escuchen van a saber que son bien interesantes, ¿ok? Y también les quiero recordar a todo el público, desintonizar RadioRPM.com, RacingSyncMac.com, Facebook, estamos live a través de Facebook. La 1030M. 1030M. Y por supuesto estamos en FM 104.7. 104.7. Exactamente, tenemos Frecuencia FM. Oye, estamos en todas. Y los números a llamar, por supuesto, si usted tiene alguna pregunta en el transcurso del show, 407-260-0000, con muchísima información aquí con nuestro amiguito, el experto en el día de hoy, Michael Santana. Por ahí lo tenemos, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos, Bombi, a un corte comercial. Te invito a que te quedes por ahí, ¿verdad? Y regresamos en unos minutos. No lo quites. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Empower Coding Specialty. Utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coding Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coding Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis. Roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial porrado en aluminio y carbon fiber 407-910-8226. Berlin Race Club y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Estamos aquí con tu amiguita Magda Iturrino. Estamos viendo Revoluciones por Minuto. Estamos a través de todas las redes sociales, a través de Facebook, Bombi, a través de qué otra estación estamos. La 10.30 es 104.7. Magda Iturrino en Facebook. ¿Cuál es el otro? Revolucionesinmagda.com Exacto. Y Magda, me pueden encontrar en Facebook a través de Magda Iturrino también. Turrino. Exacto. Así que estamos en todas las redes y los números a llamar son, Bombi. 407-2600000. Ok. Ok, estás bien lejos, viste. Estás bien lejos. Estás en la conchunchina. Mira. ¿Dónde tú estás, Bombi? ¿Dónde? Dile al público. Pienso, estoy en Guayanilla. Guayanilla, Puerto Rico. Parece que está ahí al lado, Michael. ¿Verdad que sí? Sí. Está cerquita. Sí. Ok. Pienso que ya se está poniendo negro y no está muy bonito para acá. Bueno, ya la tormenta, eso es el jueves que viene. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. Bueno, aquí está el feíto. Ok. Ok. Bueno, señoras y señores, un saludito para todos nuestros corredores y, ¿verdad? A Bombi, que siempre está por ahí. ¿Ah? ¿Qué nos tienes que decir? Seguro que sí. Mira, Bombi. No, nada, por ahí. Tengo que saludar. Antes de que, pues, tú sabes que las cosas malas se dicen alante, ¿verdad? Tenemos una nota de duelo en el día de hoy. Tenemos que dar la nota de duelo. Nuestro amigo, Reyito, ha fallecido. Eso es así. Señoras y señores. Entonces, nuestro pésame para todas las familias, eso consternó. Todo el mundo estaba consternado por la noticia de nuestro amigo Reyito que falleció la semana, ¿verdad? En la semana. Así es que nuestro pésame para todos ellos. Todavía hay gente que todavía no lo puede creer que nuestro amigo Reyito haya fallecido, ¿no? Bueno, pues, son cosas que pasan. Así es que nuestro pésame para todas sus familias y que en paz descanse su alma. Eso, siempre ven la persona, también el ser humano y eso, compartir con todo el mundo, siempre contento, siempre feliz, pero son cosas de la vida. Es correcto, es correcto. Bueno, Bombi, pues, me puedes llamar en el transcurso del show. Voy a tomar la próxima llamada, así es que nos vemos luego, ¿ok? Está bien. Ok, gracias. Ok, no se olviden, Chuck is back, mucho performance, que reparto el bacalao. Bye. Ok, próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas, buenas. Bueno, Magda, saludos. Estamos tristes, Magda. Sí, claro que sí, nuestro amigo Reyito se fue a morar a la diestra de, ¿verdad? De papá Dios, ¿verdad? Y pues... Exacto. Es algo que dejó a todo el mundo así, pensando. En shock, estamos en shock. Exactamente, hoy podemos estar vivos, mañana ya tú sabes lo que puede pasar. Por eso siempre digo, hay que gozarse la vida y disfrutarla, porque tú no sabes lo que te puede pasar mañana, ¿entiendes? Y a nombre de toda la gente de la celebración de Puerto Rico a nivel del mundo entero, del dragueo, le damos un sentido pésame a esa familia tan querida y se nos fue Reyito, pero que la vida sigue, pero ya saben, hay que tener mucho cuidado en la carretera y de verdad que nos ha dado una puñalada porque Reyito era más que un hermano, no tenía nada de él, que ayudaba, corría 200 millas casi y mira cómo viene a fallecer el muchacho. Exacto. Pero, a nombre de todos nosotros, Marta, de ti, de Hugo, de todas las personas del dragueo, de Bombi, que tú sabes que nosotros con Reyito siempre compartíamos y relajamos y eso era algo, Reyito era especial. Sí, sí. Era especial. Entiendes, que ha sido un dolor bien grande para todos nosotros y como tú dices, no lo puedo creer todavía lo que ha sucedido. Exactamente, exactamente. Entiendes, pues ya sabes que para el próximo evento, Marta, vamos a dar un minuto de silencio cuando estemos en la pista a nombre de ese caballero porque de la federación. Ok, Marta, gracias por todo y les deseo mucha suerte a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pollito. Bueno, ese fue nuestro pollito todavía, pues como te dije, Michael, consternados todos nosotros porque era un chico que pues lo conocía a todo el mundo, pero nuestro show tiene que continuar, ¿verdad? Y nuestra vida tiene que seguir. Yo espero que Dios le dé mucha resignación a sus familiares, ¿verdad? Exactamente. Y que puedan pasar esa etapa. Sí, yo no lo conocí, pero que eso, una pelea de vida es una cosa muy importante. Es correcto. Y ya, ya, que Dios lo tenga en el cielo. Ok, bueno, pero vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Sí, ¿quién habla? Ariel Cordero. Ah, Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Tranquilo por acá, aquí, como dice Bombi, luchando con la inclemencia del tiempo, pero luchando y diciendo, bueno, antes un saludo para ti, para Michael que está con ustedes y para Bombi que está por acá en Puerto Rico. Bueno, claro que sí, para los que no conocen, Ariel es el narrador oficial de la pista de Areciba Moros por un aplauso. Oye, me perdí por un momento esa voz así tan controversial, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Ariel, ¿qué está pasando por allá? Bueno, por acá está un bien, bien. Oye, ¿hay tormenta o no hay tormenta? Cuéntanos. Bueno, tú sabes que se acabó el tema de Australia y entonces tenemos el tema ahora de totalmente el huracán, que ya es huracán. Bueno. Y entonces, pues, está tranquilo, a ver qué pasa y yo siempre nos cuido aquí en Puerto Rico. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Ariel. Qué bueno que llamaste. Oye, ya que estás comentando y eres narrador, comentarista, ¿verdad que sí? Allá en Puerto Rico, vamos a comentar de ese gran triunfo que trajo la escudería a todo Puerto Rico y somos los más rápidos del mundo, ¿ok? Así es que... Eso es así. Un aplauso de nuevo. Todo el mundo se amaneció en las cajeras aquí, transmitiéndolas en live. Gracias a todos los muchachos que de una forma u otra transmitieron en live aquí en Puerto Rico porque todo el mundo se estuvieron con las cajeras. Sí, 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 estuvo muy bien. Yo les doy las gracias. Todo el mundo. Me gustó. Sí, a la media. Y fíjate que eran los únicos que estaban por allá y que nos mantuvieron, el señor Colón, que nos mantuvieron, ¿verdad? Y Tato, que mantuvo, ¿verdad? Esa comunicación desde Australia, desde la otra parte, ¿verdad? Del mundo, como decimos nosotros. Esa parte, al menos, al menos le quedó muy bien porque todo el mundo pudo ver los eventos y cómo estaban por las cajeras. Es correcto, es correcto. Así es que mil felicitaciones para el humilde, para toda esa gente por ahí, ¿ok? Ariel, bueno, pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Según es la cosa. Aquí estaremos de nuevo. Recuerden que estamos por ahí de nuevo con el Wicked Willy en la pista de Arecibo. Wicked Willy, exactamente, desde Arecibo, Morosport. Y ya prontito. La gente que se lo perdió. Correcto. Tienen una oportunidad más de ver a Wicked Willy allí en la pista de Arecibo, Morosport. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. 7 y 8 de octubre. ¿Qué día? 7 y 8 de octubre. 7 y 8 de octubre en la pista de Arecibo, Morosport, ¿verdad? Volvemos a hacer este revolver en la pista y cuida en Arecibo. Ok. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Un saludo por ustedes. Cuídense mucho. Bye, bye. Próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Manda, es Carrasquillo, Moisés. Ave María. Carrasquillo, Moisés Carrasquillo directamente desde Puerto Rico. Bueno, Moisés, excampeón, ¿verdad? Ex boxe. Bueno, fuiste, ya eres ex boxeador, ¿verdad? Y ya todo el mundo te conoce. Oye, vamos a comentar un poquito la pelea de nuestro amigo Coto, ¿ok? Moisés, ¿qué te pareció la pelea de Coto? Rápidamente. Bueno, según se predijo, y lo dije el sábado pasado en tu programa, esta pelea para Coto era bien, este, no, no era una pelea, yo no la considero una pelea cómoda, pero sí sabía que los apodentes aguantan golpes. Ajá. Y ya vieron el deserrate, este muchacho aguantó, bueno, la fue el poderío de Coto, y Coto salió victorioso como se, como se vaticinó. Pero fíjate. Y este, pero, a ver, ah. Fíjate que, que te voy a hacer un comentario de nuestro amiguito Kamegai, dice, Coto es una leyenda, esto es lo que él piensa, esto es lo que él piensa, me sentí tan frustrado al no poder conectar ninguno de mis golpes, no pude agarrarlo, no pude hacerme nada en absoluto, es una leyenda, es una leyenda, y le doy las gracias por dejarme enfrentarlo. Esas son expresiones de Yoshimiro Kamegai, que, que, bueno, yo considero. Que, de hecho, en la conferencia de prensa, él, este, indicó que Coto era uno de sus mejores goceadores favoritos, o sea, que tenía mucho respeto por Coto, y definitivamente Coto enseñó una defensa inmaculada, estaba bien shot, estaba conectando los golpes sólidos, bueno, se vio un Coto sumamente, como siempre, lleno de talento. Es correcto. Y, bueno, esperamos que así sea en la próxima pelea, que te mandé el flyer de la posible pelea con Mayweather. Con Mayweather, así es que esa es la posible pelea, que se enfrente Coto a Mayweather, oye, en diciembre 30. Eso va a ser espectacular, yo sé que todo el mundo quiere ver esa pelea, y, por supuesto, es la despedida de nuestro amigo Coto al ring, porque esa es su última pelea. Y en Puerto Rico. Y va a ser en Puerto Rico. Y en Puerto, y posiblemente en Puerto Rico. Oh my God, eso es muchísimo mejor. Bueno, oye, Carraquillo, me vas a ver allí. Allí me apunto, me apunto. Sí. Aquí te estaremos pegando, Mata. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Carraquillo, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y yo sé que Coto está en su mejor momento. Él así lo dijo, así lo hizo, y le enseñó al mundo entero que hay Coto para rato. Sino que, pues ya, pues, los años no pasan en vano, y ya, pues, nuestro amigo Coto, el puertorriqueño, el seis veces campeón, creo, tengo entendido ya, ¿verdad? Sí, sí, Coto es, Coto es, Coto tiene, tiene más faja que Elizabeth Taylor en la casa. Es correcto, es correcto. Pero, ¿qué tú opinas de la pelea? ¿La viste, Michael? No, no vi la pelea, pero yo sé que cuando hicieron un interview con Coto, con Mayweather específicamente, Mayweather siempre le habla, le habla a los oponentes como si fueran nada. Exacto. Él le dio mucho respeto a Coto, y le, in fact, he said, Coto is one of the last of the Mohicans. Wow. That is, eso es para que la gente vean el respeto que le dio a ese hombre, que él sabía que Coto era, era un oponente que le tenía que dar respeto, y it was of his caliber. Yo no vi la pelea, pero escuché los puños. Luis no vi la pelea, pero escuché los puños que le dio Coto a Kamigai. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Moisés, por tu opinión. Siempre es muy, muy agradecido. Estamos de tu opinión aquí, que hayas comentado con nosotros esa gran pelea, ¿verdad? Y darnos la gran noticia de que nuestro amigo Coto, pues posiblemente se enfrente a Mayweather. Ya lo saben, el 30 de diciembre, eso está ahí, no se sabe todavía, pero quizás sea posible eso, y que sea en Puerto Rico. Así es que eso es mucho mejor. Me gusta, me encanta. Así es que estaré allí, pegadita del ring, si es en Puerto Rico, te lo juro. Así será, así será. Bueno, gracias, Mata, gracias por la oportunidad que siempre me das de opinar en tu programa. Gracias a ti. Y este saludo a los rayos oyentes, a los piebrudos de los carros de carrera, un saludo del fanático del boxeo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, ok, nos vemos en la pista, mío. Ok, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes, buenas tardes. ¡Uepa, buenas tardes! Buenas tardes, Demencia, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? Bueno, lo que tuvimos. Ya vieron que Cotto, lo que hizo Cotto fue un arte en esa pelea que se reivindicó, que todavía queda Cotto para tiempo. Eso es correcto. Pero él ya decidió que es una pelea más. Esa con Mayweather, si es en Puerto Rico, se va a vender como paja. Oh, my God, sí. Eso es increíble. Exactamente. Yo creo que esa va a ser más taquillera con la que es McGregor. Exactamente. Y mira que la de McGregor era una pelea de money. Oye. Eso fue una pelea de money. Sí, todo el mundo sabía que eso era un show, que eso era una vaina ahí. Exactamente. Pero que aquí, con el que le sacó sangre y le partió la cara de verdad. Ajá. El único seis veces campeón puertorriqueño. Es correcto. Es correcto. Y déjame decirte, es nuestro orgullo, nuestro orgullo. Y fíjate que juntamos dos triunfos a la vez, ¿verdad? Ah, creo que son tres, creo que son tres. Pero, eh. No, son como tres o cuatro. No, son como cinco o seis, porque tanto los récords de Australia, más la victoria de los humildes, más los récords de Rafaelito y el Zion de Mectec. Ajá. Ah, perdí la cuenta, perdí la cuenta. Es correcto. Así es que estamos muy contentos. Y, pues, yo espero que esa pelea. Están esos canguros frustrados. Oye, que, que, oye, nuestro amigo el humilde se fue por encima de los gandules, como tú sabes. Ya tú sabes. Oh, chacho. Sí. Lamentablemente el loquito, pues, no tuvo suerte, porque, pues, la arreglaba una cosa y se rompía otra y otra y otra, pues. Sí. Pero nunca se dio por vencido y mi, 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 mi salud era para el loquito, porque el hombre nunca se quitó y estuvo ahí hasta el último día tratando de poder bregar con la máquina. Pero, pues, esto es así, este deporte es así. A veces, pues, no es el día de uno. Es correcto. Bueno, pues, muchas gracias. Tenemos a, ay, mira, tenemos a Carlos, el humilde en la línea. ¿Ok? Ok, pues, nos vemos y saludos a Carlos y saludos a todo el mundo. Saludito. Próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Saludos. ¡Oh, my God! ¡Un aplauso por el campeón mundial! ¿Verdad que sí? Oye, Carlos, ¿cómo te sientes? Sabemos que, yo no sé, pero yo quisiera estar en tus zapatos. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo ha sido? Saludos a todos los panas. Sí, cuéntame cómo ha sido. Saludos a todos los panas y a Magda y Bombi. Gracias por siempre estar pendiente. No, 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 no. Déjame decirte que esto ha sido un triunfo, que nosotros, yo me comí las uñas, yo no tengo uñas, míralen aquí, yo no tengo nada. Yo sé que es algo extraordinario. Pero cuéntame, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te cogió ser partícipe de un evento tan grande como es el Jamboree, verdad? En Australia, un evento de clase, un evento de que lo espera todo el mundo todos los años. ¿Cómo tú te sientes? Y que tú, ustedes, el team, el team de Humilde Racing haya traído ese gran triunfo para los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? Nada más, Magda, bien contento y orgulloso, ¿verdad? De haber, ya éramos ganadores en solamente tener la oportunidad de ir para Australia y representar nuestra bandera y todos los latinos de nuestra patria, ¿verdad? Qué bueno. Ya con eso éramos ganadores. Exacto. Y que bueno, la gloria de Dios y siempre, ¿verdad? Súper orgulloso porque además de tener la oportunidad, pues, cualificamos uno. Oh, wow. Hicimos récord mundial y ganamos el evento. ¿Qué más podemos pedir? Es increíble. Increíble, increíble. Tenemos un fanático que se llama aquí, Michael Santana. Saluda a nuestro amigo Humilde. Oye, felicidades, ¿oíste? El carro de usted es una cosa increíble. Eso es, eso se ve la, 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 la. You know, the, the cooperation of the team that you have, eso, you know, y por supuesto, el respuesto de la gente de Puerto Rico. Yeah, you can say it in English, you can speak in English. Yeah, I am so proud of being a Puerto Rican in that aspect. Una hija que es tan pequeña, soltando tanto talento a nivel mundial es una cosa increíble. Y I'll tell you what, you're, you're, you're at the top of my list, I have mad respect for you, man. Ah, jajajaja, eso es un aplauso. Y hay que pensar también que el Humilde se arregló a última hora antes de ir para allá y allá lo tuvieron que arreglar también. O sea que hubo muchos contratistas. Mucho trabajo. ¿Qué hubo detrás de eso? ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo estuvieron ustedes? Nada, como, verdad, este, todos saben, estuvimos haciendo unos pasos de prueba antes de enviarlos para allá. Y pasamos un sustito, pero gracias a tanta gente buena que nos rodean y la justicia de todo el mundo, como McTech Edwin Colón, ¿verdad? Que no me dio la espalda y pudimos tener el carro a tiempo gracias al taller de Carlitos Rivera, que estuvo allí también, que nos dio la mano fuertemente en su taller, que lo cerró prácticamente para poder pegar con el carro y tenerlo ready en prácticamente 6, 7 días. O sea, eso es como un overhauling, ¿verdad? Y gracias a eso, pues el carro lo pudimos terminar y lo embarcamos y llegamos y lo bajamos y el carro corrió muy bien en el primer pase que yo dio, creo que hizo 6, 0, 8, después del accidente y después hicimos el récord. Oye, bendición, esto es lo que nosotros podemos decirlo. Y mucha disciplina, ¿verdad? Que eso es bien importante. La disciplina en el deporte es lo que te hace triunfar y es un deporte bien riesgoso, ¿verdad? Tenemos una vida primero montada en el carro y después inversión y entonces pues la disciplina es súper importante en este deporte. ¿Cómo vengan con el tiempo? Con el tiempo, el cambio de tiempo. ¿Cómo fue para ustedes? El cambio de tiempo de nosotros en el que son 4 personas de diferencia a lo que ves. Me imagino, me imagino. Todavía. Cuéntanos un poco, ¿cómo es la condición de la pista ya en Australia? La verdad es que la superficie y las facilidades de la pista son muy buenas. El carro aprovechó toda la pista, ¿verdad? Y gracias a Dios pudimos correr muy bien. El carro fue constante en todos los pases, que era lo que queríamos. Queríamos correr récord, ¿verdad? Romper nuestro propio récord y después poner el carro a correr el evento y tratar de ganarlo, que eso fue lo que logramos, ¿verdad? En repetir muchos pases y que el carro fuera constante. Era lo que queríamos después de haber hecho récord el personal. Ajá, ¿cuántos motores? ¿Cuántos motores? ¿Cómo? ¿Cuántos motores? ¿Cuántos? Llevaron. ¿Cuántos motores? ¿Y usaron? ¿Cuántos usaron? Gracias a Dios el carro se comportó como un general. El carro, el motor que estaba haciendo las pruebas, el motor que corrió todo el evento. Eso merece un aplauso, my gosh. Ay, Dios mío, eso es extraordinario. Y entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo he vivido el triunfo con ustedes y yo estoy muy contenta. Luis Felipe, tú tienes... Sí, ese día nadie durmió en la casa. Ay, Dios mío, no, no dormíamos porque... La primera pelea, la segunda pelea y después el jamborí, eran las seis de la mañana y todavía estábamos brincando. Y estábamos con los dientes fríos porque era algo celebración tras celebración, ¿no? Y estuvimos sumamente contentos, pero ese 594 a 242 millas te hace el récord en Australia en la pista y el tres cuartos chasis más rápido del mundo. Eso es así, gracias a Dios, ¿verdad? Y al equipo de trabajo que tenemos, pues, lo logramos, gracias a Dios. ¿Qué decían los australianos allá cuando hubieron el carro? De verdad que el calor humano de la Australia tenemos que ser... Somos honrados en que nos trataron como si fuéramos, ¿verdad?, personas, un artista, ¿no? Yo digo, éramos menudo ahí cuando menudo salió, ¿verdad? Y teníamos nuestra propia guagua, la atención fue increíble, ¿verdad? Que tenemos que cuando esta gente vengan para acá, porque hay muchas ideas y muchas cosas que van a estar ocurriendo dentro del deporte que tanto nos apasiona. Y hay que tratarlo igual que como ellos nos trataron a nosotros, eso fue una atención de las alas, que no nos faltó nada. El carro lo quito con tantas situaciones que tuvimos. Todo el tiempo ellos estuvieron disponibles a buscar piezas, a reparar piezas, a construir piezas, a buscar por todos lados la ayuda para tratar de sacar el carro. No fue, ¿verdad? No tuvimos la suerte que eso es lo que nos faltó un poquito. Pero ya con, éramos ganadores, con llegar allí y tener cuatro carros de Puerto Rico representando nuestra bandera, ya con eso, ¿verdad?, que es increíble. Falito, ese carro, ¿verdad? El 13B más rápido del planeta. Vamos a ver. Esto es una leyenda y gracias a Dios se comportó muy bien el carro de su récord. Y no ganó el evento en su categoría, pero realmente, pues, llegamos a un buen legado y pusimos una bandera allí bien grande. El carro de Isaías, el Mercedes Black Sion, también plantó bandera y puso su récord allí. Lo dejamos bien, bien, como es, le gritamos al mundo que Puerto Rico era grande en tamaño, pero pequeño en tamaño, pero grande en corazón. Exacto, la categoría Pro Import 2JC también hizo historia con un 583 a 244 millas por hora. Ese fue nuestro amigo Isaías Roja, nuestro campeón, ¿verdad?, también. Y, bueno, estamos sumamente agradecidos por los triunfos que han traído a nuestra isla y los queremos y estamos ya ready. Una preguntita, ¿se van a enfrentar, van a venir al Sport Campus Challenge? Ahí todavía tenemos un poco de duda. Yo he tenido que estar haciendo un par de llamadas para tratar de que, ¿cómo se llama?, de que lleguen a tiempo, pero por eso de la inclemencia del tiempo y todo lo que está ocurriendo, pero nosotros con eso no tenemos control, ¿verdad? Sí, claro. Estamos, estamos, vamos con los dos cruzados. No nos podemos comprometer, porque como te dije, ¿verdad?, la inclemencia del tiempo que tiene control de ella es Dios y nosotros no podemos irnos por encima de eso, pero vamos a ver qué sucede. ¿Qué dura el viaje por barco? Un mes, casi. De seis, no, tarda un poquito más, de seis a ocho semanas. Exactamente, sí, tarda, tarda, sí, se tarda. Bueno, my God, Carlos, muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, que tienes muchísimas cosas y yo espero que esto le abra las puertas a ustedes y que sean tratados como deben en todas partes, porque ese evento demostró que ustedes son las estrellas del drag y así es como se debe tratar a todo el mundo. Muchísimas gracias y despídete del público que te quiere, que te proclama todo el tiempo y ya tú sabes qué más te puedo decir. Gracias, gracias. Siempre, ¿verdad?, lo hacemos con mucho orgullo. Se le agradezco a todos los hospicadores y Mekker siempre nos da la mano y esas son las gente que tenemos que seguir apoyando porque son los que empujan este deporte y realmente no es, nosotros nada más, ¿verdad?, nosotros solo tenemos una gran responsabilidad de representar a todos de este deporte que tanto nos apasiona, ¿verdad?, y cada uno de nosotros pues tenemos que poner nuestro granito para crear conciencia y que nos detenga respeto y eso es todo lo que queremos nosotros que nos sepan tratar para llevar del deporte bien alto y que nos reconozcan a nivel mundial. A otro nivel. Bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, espero verte pronto y pues ya tú sabes, te queremos muchísimo, ¿ok? Amén, muchas gracias. Ok, muchas gracias, ese fue nuestro amigo, nuestro campeón, Carlos, el humilde, ¿no?, el humilde, Carlos Ruiz, ¿verdad?, que sí, así es su nombre, así es que muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, y ahora vamos a comenzar, Dios mío, Michael, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tú nos has traído aquí en el día de hoy?, ¿a qué te dedicas primero?, ¿verdad? Yo me dedico a Vueltaje Bajo, I've been doing it for about 24 years, y he hecho muchas distintas clases de Vueltaje Bajo, pero la pasión que yo tengo es por el Vueltaje Bajo de Automotive, especially in the drag racing cars, I think it's fascinating. And it looks so beautiful. Thank you, thank you. It looks very pretty. That's one of the things that I would... Just tell me how you do that, how you are so important. Let's say that I'm going to get a racing car, and my next step is the wire, you know, to put the cables all over the car. So there is the moment that you go in. Correct, correct. Es el momento que tú entras a hacer la cablería del auto. Cuéntanos un poco. Lo primero que tú tienes que saber es los componentes que van a usar en el carro. Eso es muy importante. Y el objetivo del dueño, qué es lo que hay que hacer con el carro. Yo, como te dije, lo que yo hago es... ¿Hay muchos patrones de esto, o es solamente un patrón para todo? No, no, esto yo lo hice de scratch. Ok. Eso yo lo hago, el board, completamente así, dependiendo del estilo que quieras, el diseño, tus necesidades, cuánto ampere, cuánto relay, observando el peso de los componentes para mantener el peso del carro bajito. Así que hay mucho que... Perfecto. Y lo bueno de esto es que cuando, digamos, que una persona manda a hacer toda la cablería del auto, tú le entregas el esquemático. Sí. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de eso. Sí, sí. Yo, en vez de hacer una cablería y algunas veces, cuando el dueño del carro está en la pista, tiene que hacer un troubleshooting o algo, y algunas veces no tiene ninguna manera de hacerlo, o tiene que estar llamando al señor y algunas veces... Porque a veces no están disponibles, a veces no lo encuentran. No, no están disponibles, o no se recuerdan, ¿no? Aunque hicieron un trabajo perfecto, pero si tiene un schematic, por lo menos que te enseña más o menos donde están los cables, el racing team tiene mejor la oportunidad para ser más successful en el track, con less downtime, poder hacer, como te dije, poder trace wires, porque siempre pasa algo, siempre pasa algo. Ok. Y eso es muy importante para que ellos sepan, y también, yo tengo el schematic, una copia, que si me llaman, puedo, you know, I can assist them, you know, through the phone, helping them, y tú le entregas eso. Qué bien, qué bien, y tú le entregas eso. Más o menos, no podemos dar precio. No, no, no. No se da el precio porque eso va incluido ya en un paquete que tú tienes, ¿no? Sí, 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 todo es diferente, pero el objetivo mío no es, el dinero no es el objetivo mío. Es una pasión que yo tengo por Automotive Industry, yo quiero ser parte de esta increíble revolución de carro. Veo aquí que vienes desde los talleres de Tintan Welding, tu soldador de confianza, mi amiguito allá, Agustín Carrillo, hace un aplauso para Agustín. Y sabemos que vienes desde allá, si es que estás ahí, envíale un saludo y cuéntanos un poquito ¿Cómo te encontraste con Agustín? Porque Agustín es una persona que es muy buena de tratar. Increíble. Siempre es un gran ser humano. Oye, gracias por el regalito que me enviaste, ¿ok, Agustín? Muchas gracias. Es un hombre extraordinario, es un gran, siente mucha pasión por el corredor y están allá en Palm Beach. ¿Qué es lo que se hace en el taller de Tintan Welding? Cuéntame, rápido. Tintan hace, hace full chassis, three-quarter chassis, lo que sea, modificaciones para el carro, él lo hace. Ahí estás envuelto tú también, ¿verdad que sí? Yo lo ayudo un poco y eso, yo hago, you know, some of that. Él también me está enseñando mucho porque Tim es un maestro, un maestro. Claro que sí. Y el tipo tiene tremenda pasión por lo que hace y algo que te voy a decirle, Tim, el tipo es un tremendo caballero, él cumple con lo que te dice y eso es algo que, algunas veces, dímelo a mí, que yo lo conozco y es un gran ser humano. El precio que te da es lo que es y el trabajo que te dice es lo que él hace. Claro que sí, si alguien está por ahí y requiere, ¿verdad? El trabajo de Tintan Welding, un soldador de confianza, llama al 954-817-8831. Y para comunicarse contigo para alguien que quiera hacer la cablería nueva de su auto, ¿dónde te deben llamar, Michael? Bueno, me puede llamar a la compañía, ya se llama Aries Logistics, 561-299-7227, 561-299-7227. Mi nombre es Michael Santana, estaré más que feliz de hablar con ti en cualquier momento. Claro que sí, así que vamos a continuar, vamos a continuar y ya vuelvo contigo en un ratito para hacerte otras preguntitas. Ahora vamos a pasar, oye, si quieres un cabello más saludable, pues Gloria Hair Salon te invita a que conozcas más de tu cabello, glamour y belleza integral capilar. Acompáñanos el jueves 14 de septiembre, de 5 a 7 de la noche en las facilidades de Gloria Hair Salon, ubicados en el 9645 East Colonial Drive, con teléfono 407-275-6494. Luis Felipe, cuéntame cuál es el chiste. Que Michael no está invitado por el pelo. Oh my God, you guys are amazing. Why are you guys laughing? And she said that he's not invited because he don't have no hair. Oye, pero Gloria Hair Salon te hace crecer pelo. Vamos a tomar esa próxima llamada que está ahí, a ver si... Ustedes son malos, you guys are bad. Próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes. ¿Es Bombi? ¿Cómo estamos? Bombi, mira... ¿Es Bombi, Gloria? I can't believe it, I can't believe it. ¿Gloria Hair Salon? Sí, fíjate que tiene tremendo una charla y también... Ok. Oye, ellos están localizados otra vez, Bombi, que bueno que estás ahí, 9645 del East Colonial Drive, con teléfono 407-275-6494, la doctora Lía Gallego estará presentando una charla sobre el equilibrio, la salud y el bienestar del cabello. Así es que, ¿verdad? Ellos tocarán temas de la pérdida del cabello y yo creo que Michael no perdió el cabello, él se lo recortó. Ok, así es que, por favor, los números a llamar 407-275-6494 si quieren, ¿verdad?, ser parte de la charla que se va a llevar en Gloria Hair Salon los días 14, el 14 de septiembre de 5 a 7 de la noche. Oye, y lo mejor es que en Gloria Hair Salon ese día se van a hacer análisis del cabello gratis, análisis del cabello gratis, así es que, por favor, pasen por allí. Es el salón de las estrellas como tú. No piojo. Todo eso en Gloria Hair Salon. No piojo. Qué tremendo. Bueno, también tenemos por aquí qué pasa en la pista de Orlando Speed World hoy 2 de septiembre. Estamos hablando hoy sábado, en septiembre 2, 2017, va a ser el NHRA Points Bracket Racing, Bracket Racing Super Pro, Sportsman Pro Cycle, Junior Dragsters, U Street, los gates abren a las 3. General Mission is going to be $12. Si no llueve. Si no llueve. Y luego en Leyland, en, tenemos mañana, domingo, tenemos un, ¿qué tenemos? Y domingo también en Leyland tenemos. No, este es en Orlando también. Oh, ok. Fun Day Sunday, S10 Shootout, y va a ser Drag Racing, Anyone Can Come, todos pueden venir, Cuarta Emilia, Drag Strip, con los carros, truck o motorcycle. El General Mission va a ser $12. Y Test and Tune, Tag Cards, va a ser $13. Y niños bajo la age de 10, y Anderson Freed. Oh my God, thank you, Michael. Y lo que hizo open a las 10. ¡Uh, uh! ¿Oíste eso, Bombi? Sí que te está reemplazando. Michael Santana aquí, y en la Air Logistics. Air Logistics es la compañía, y se encarga de toda la cablería de tu auto. Bueno, pero ahora vamos a hablar de Rainbow Grooming. Oye, tiene completo servicio móvil para tu mascota, consciente a tu mascota. Llama a Ricardo Ley al teléfono 407-956-7466 y tienen de todo, de todo el servicio para tu mascota. Luis Felipe, ¿tú qué estuviste allí? ¿Qué tú pudiste observar? Sí, 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 como es móvil, puede ir a la pista. Exacto, a cualquier sitio, a cualquier sitio puede ir, pues, nuestro amigo Ricardo y puede consentir a tu mascota. Así que, gata, si tienes un gato, una mascota, oye, llámate a Ricardo al teléfono 407-956-7466. Y, por supuesto, los encargados, mira, mi amiguita Gloria Her Salón está allí en el 9645 del East Colonia Drive con teléfono 407-275-6494. Puedes hacer cita por teléfono, llámala, ok, disponible. Y recuerden, no dejen pasar ese gran evento el día 14 de septiembre de 5 a 7 de la noche, una gran, ¿verdad?, charla con la doctora Lía Gallego. Estará presentando una charla sobre el equilibrio, el equilibrio, la salud y el bienestar de tu cabello. Así que no lo dejes pasar. Llámalo a 407-275-6494. Y, por supuesto, pues, Luis Felipe, ¿qué tenemos por ahí? Eso va a ser. No se olviden del Car Show que va a haber el día 9 en beneficio de Yadiel, que Street Legal está haciendo. Llevado a cabo por Street Legal, todo es, ¿verdad? En los terrenos de UTI. En los terrenos de UTI. Allí es, ¿qué día de nuevo? El día 9. El día 9 de septiembre. El 9 de septiembre. 9 de septiembre, todo esto es en beneficio de este niño que tiene cáncer. Así es que todo el dinero que se recaude allí irá a Yadiel, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues, muchas gracias, Luis Felipe. Y tenemos una llamadita. Bueno, no, tenemos a Bombi por ahí. Dime, Bombi. Manda. ¿Estás ahí? Bombi, te escucho. Ah, ok, ok. Entiendo que el muchacho que está ahí está haciendo un tremendo, excelente trabajo. ¿Más con lo que tiene ahí? Sí, Michael, con la calería de los autos, porque hoy en día la gente por ahí que alambran, muchas de ellos, te alambran el auto y se van y tú no los ves. Si pasa un problema, tienes que llevar el auto. Sí. Yo entiendo que si él se va con él para que se alambre el auto, aprendes un poco, que está en el equipo tuyo, como el E-Guy, que aprenda con él más o menos lo que está pasando. Y en el futuro si pasa algo y no puedes resolver, tú lo puedes llamar a él, porque ya como tienes a alguien de tu equipo que está envuelto, pues se hace más fácil. Ok. ¿Qué tienes, Michael? No todo el tiempo, no todo el tiempo, el que alambre el auto va a estar ahí en la pista. No, 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 exactamente. Michael, sí. Luego el tuñador o algo así, pero el de calambra no. No, no, por eso es que es muy importante. Sí. No, 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 no te tienes que preocupar que si tú vas a hacer el trabajo y no quiere nadie que te lo robe. Lo importante es que tú le hagas trabajo al cliente y que lo eduque y para que él pueda, si está en la pista y pasan cosas y estas veces de dragueo es una cosa increíble. Preséntale al público lo precioso que tienes, que está envuelto. Eso yo sé que eso es algo así, pero puedes presentarlo para él. No sé si lo puedes ver. Es un labor que dice, es como un prototipo. Mira que bien, se ve. Ok, es un prototipo, sí, sí. Es un prototipo y como dije, esto es un poco grande, pero... La por aquí, ahí. Hey, tú lo pones donde quieras, en el panel correcto, en el dash, donde el cliente quieras. Esto es un poco grande, tiene que ser un poco más pequeño, un poco ligeramente, que no funciona. Pero hay relaciones aquí. Lo depende de lo que tu necesidades va a ser para amperes y cosas así en la targa. Sí, así que básicamente ahora estávamos a ir a ir a ir a ir a un sistema para este car. No es un poco necesario. Lo que tú necesitas con el cliente, lo que necesitas, lo que necesitas. Lo que necesitas, porque cuando es un parque dragueo, es un Success. Sí. Así que tienes que darle. Sí, no necesitas que necesitas. Si no necesitas lo que necesitas. Correcto, correcto. Y si te llamas a la mano, te vas a poder. Y te vas a ser para donde necesitas. El teléfono de nuevo, por favor, para el público es 561-299-7227. La compañía se llama Aries Logistics. Si ves algo así, eso es mi teléfono. Para todas aquellas personas que quieran, ¿verdad? Una cablería bonita y con esquemáticos, ¿verdad? Es que es una cosa importante. ¿Por qué es tan importante? Necesitas esquemáticos para que puedas entender. ¿Por qué es tan importante? Cuando empecé a hacer eso, yo he hecho carro. Que después cuando yo mismo fui para atrás, me tuvo un poco difícil encontrar los problemas. En ese caso, si tú tienes el esquemático, ya tú sabes qué cable va, dónde. Y no te puedes equivocar. Yo tengo un ejemplo de un panel que hice aquí. Mira, él le va a enseñar aquí. This is a small panel for a little RX-8. And it just adds everything. It tells you what the input trigger is, which is negative or positive. That's just quick. Yeah, that's what all the schematic. If you want a schematic, it takes a lot more time, but it can be done too. Like I said. Well, everything in the world today, now and today, airplanes, anything, vehicles, have a schematic, anything goes wrong, you could basically nail it down. But when your setup is more easy, basically, you have like a super-proof setup. You know what? You know what? It's very simple. And like I said, listen, there's a lot of information on the internet. I'm not bringing to the table nothing that anybody can do, but I can tell you this. It's going to look the part. I'm going to do it based on the way the car is. I'm going to give you a schematic. And you know what? You get what you pay for, and that's it. I don't, you know, this is your product. This is your product. Yeah, you should know what's going on in your car. You know, you don't have to call me. Yeah, if something goes down, they should be able to nail it down. Let me look at my schematic. Exactly. B1, B3, here it is. Exactly. And don't be afraid that somebody's going to take your work. Listen, it is what it is. You know what I'm saying? This is what you want. Yeah, 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 yeah. Well, you can tell you're a guy that winds up your car for the rest of your life, or you can learn yourself and do yourself. Exactly, exactly. Well, well, Bombi, thank you for your help, that you're over there. Yeah, yeah. We'll continue with Michael. Look, ask, Bombi, before you go. Okay. Do you want to go to the hurricane? That's the same. I have to go to the hurricane, because there's a Yoli here, I have to go to the hurricane, because I have to go to the hurricane, because I imagine. Okay, thank you. Don't forget, Chuck is back. Mucho performance, lo del bacalao. Oh, gosh. Se cuidan. Gracias, Bombi, gracias, Bombi. Gracias. Bueno, Michael, qué información tan importante para todo el público, que yo sé que eso, a las personas que están por ahí, ¿verdad? Pensando hacer un auto de carrera, o se le quemó la cablería, ¿verdad? Pueden ponerle toda la cablería nueva y llamarte al 561-299-7227. Está localizado en Palm Beach. Se pueden también comunicar con Tintan Welding, ¿verdad que sí? Así es que, ¿qué más otras cosas puedes decirnos? Tintan está en 7670 Hooper Road, en West Palm Beach, Florida, B3 y 4, al lado de Horsey Rotary Performance, ¿ok? Oh, good. Y Tintan se llama Agustín Carrillo, tremendo caballero, como lo voy a decir otra vez, tremendo caballero. Claro. Sí, lo pueden buscar en Facebook también. Lo buscan también allá. Sí, sí, pero un tipo humilde, trabajador. Y también quiero decirle, quiero dar gracias a un amigo mío, Jorge Acevedo, que él es también un corredor. Y yo empecé con Jorge, y ese tipo es tremenda persona, igual que en Tintan. Y gracias a Dios que lo conocí, porque ha sido una amistad de muchos años. Wow. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos muchísimas personas ahí viéndonos a través de Facebook Live. Dice, esa sí se va a vender, dice alguien ahí. Edwin Sintrón, dice, huepa, demencia en la casa, desde la playa. Gracias, demencia. Y Candungation Corolla, dice, huepa, saludos desde San Sebastián, Puerto Rico. Oh, my God, dice Javier Ortiz también, y muchísima gente. Javier Ortiz dice, digo, South Carolina. Así que tenemos muchísima gente de todas partes, ¿verdad? Viendo nuestro show. Estamos en vivo a través de Radio RPM o My Facebook. Estaba mirando anoche, la gente que ve el programa, hay gente en Colombia, hay gente en México, hay gente en Panamá, en todo Estados Unidos, en la Florida, mucha gente en California, en México. Wow. Hay gente que nos sigue. Y me sorprendí muchísimo anoche cuando vi las edades. La gente lo ve desde los 18 años hasta los 65. Wow. Pero el grupo más amplio son el grupo de 25 a 45. Sí. Pero hay gente sobre 65 años que están viendo el programa. Pero eso es parte del racing, sí. Sí. Ok. Es algo increíble. Saludos, sí. Me sorprendí. Saludos. El deporte automático. Mira, Raúl Marrero dice, saludos, Mike. Te saludan ahí. Ok. Saludos, saludos. Muchas gracias. Raúl. Así es que si están interesados, oye, y ponerle nueva cablería a tu auto con esquemático y todo, llamen aquí a Michael Santana. Y el teléfono de Michael es el 561-299-7227-7227. Ok. Así es que ya ustedes saben. Lo que vamos a hacer es que vamos a un corte comercial, gata. Y regresamos aquí con Michael en la casa. Gracias. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eddie al 407-452-2423. Al pizza no es una famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlín Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlín Race Club. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando revoluciones por minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes aquí a la 1 y 56 de la tarde, ya con dos minutitos. Les quiero recordar que no se olviden de Gloria Hair Salon y la charla que tiene el 14 de septiembre de 5 a 7 en las facilidades del 9645 East Colonial Dry con teléfono 407-275-6494. La doctora Lía Gallego estará presentando una charla sobre el equilibrio, el equilibrio, la salud y el bienestar. Recuerda, el análisis del cabello es completamente gratis, así que te esperamos por allí el 14 de septiembre de 5 a 7 en Gloria Hair Salon. Rapidito también, muchas gracias a nuestros saluditos, Agustín Carrillo. Oye Agustín Carrillo, te estoy viendo aquí, muchas gracias, ya tú sabes. Aquí está, mira, Michael en la casa, ven por aquí, Stacy está por aquí también. Así que un saludito le envía Stacy a toda esa fanaticada. Tenemos una fémina aquí, por aquí se presenta Stacy, mira, ahí está. Ahí está la mujer mía. Uh-huh, Stacy, nuestra amiguita, mi fémina aquí. Así es que muchísimas gracias a toda esa gente que participó, que llamó. Muchas gracias, señoras y señores. ¿Qué pasó con la luz, Luis Felipe? No veáis la luz, Luis Felipe, que es la tormenta. Cuídense allá en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Así que cuídense allá. Jorge Enrique Gómez, muchas gracias a todo el mundo. Así que miren ahí, oh, Luis Felipe, ya veo que él está haciendo algo nuevo, así que dándole las gracias a todo el mundo. Muchas gracias, señoras y señores, muchas gracias. Saludos y mucho éxito. Miguel me montó la cablería de mi Starlet y el trabajo fue excelente. Acevedo Racing, muchas gracias, Acevedo. Claro que sí, él está aquí. Muchas gracias a toda esa gente. Nos vemos en la pista, no queda tiempo para más, pero él vuelve de nuevo, así que lo vamos a tener la próxima vez. Va a estar aquí, Michael. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por darnos tan valiosa información, gata. Muchas gracias. Nos vemos. Ok, Stacy, muchas gracias. Ok, señoras y señores, nos vemos en la pista. Necesito otra hora más, ¿verdad que sí? Vamos a ver si encuentro un auspiciador. Nos vemos en la pista. Los quiero mucho. Bye. La fiebre te sentía.